Tal y como lo indica el título, las autoridades supremas, que son las que verdaderamente mandan en el país, Radio Revolución, aquí en su estudio, tiene algunas pruebas de que la embajada se ha decidido por la reelección del fiscal actual, muy a pesar obviamente de todo ese proceso eleccionario de que hay 30 candidatos y que se están entrevistando a todos y que hay un gran gasto de parte del pueblo con sus impuestos para pagarle a todas estas gentes que están entrevistando al entrevistador, el tiempo, ya hay una orden y que esto hay que aclararlo porque desde hace ya meses, desde ya hace meses, se acuerdan ustedes, Radio Radio Revolución ya tenía algunas documentaciones en donde la Suprema Embajada había ya inclusive asegurado los votos para la reelección de su fiscal. Este fiscal, recuerden ustedes, siempre obedeció a lo que le ordenó la embajada. Este es un fiscal que le responde a la embajada como el canciller, el ex canciller, ahora candidato a la presidencia, también le obedeció a la embajada. Se decía que la embajada tiene a su canciller, la embajada tiene a su fiscal y hoy todo parece indicar que hay una, inclusive acá se indica que es necesario que la elección, esta elección se lleve a cabo antes de que termine el año. Esto es lo que viene y esto es lo que les queríamos informar. En parte no es nuevo, ya lo habíamos tratado anteriormente después de las elecciones de marzo recién pasado, inmediatamente se giró un documento en donde se decía fiscal reelecto. Precisamente por eso hoy usted encuentra a estos diputados inclusive ya hablando de que el señor fiscal ha hecho un trabajo aceptable. Bueno, todo esto va en esa línea y pongámosle bastante atención porque vienen casos, la posible inconstitucionalidad de Nayib Bukele, el enjuiciamiento de Nayib Bukele, la extradición de Mauricio Funes, solo estamos hablando de casos de gente de centro a izquierda, gente de ultraderecha no se tocará. Bueno, Radio Revolución.